En esta lección, veremos un ejemplo de cómo aplicar el proceso de Grams-Mitt para calcular una ortogonal base de un subespacio definido por la extensión de dos vectores en R3. Deje que el conjunto de vectores que contiene vectores V1 a Vm sea una base para un subespacio WDRN. Si el conjunto de vectores contener los vectores U1 a Um es una base ortogonal para el mismo subespacio, se aplican las siguientes fórmulas para encontrar la base ortogonal. Observe que el vector U1 es igual al vector V1. Vector U2 es igual al vector V2 menos un múltiplo escalar del vector U1, donde el escalar es un cociente de estos productos punteados. Vector U3 es igual al vector V3 menos un múltiplo escalar del vector U1 menos un múltiplo escalar del vector U2. Y de nuevo, observe cómo estos los escalares son los cocientes de los productos puntuados. Y el patrón continúa. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Se nos pide que busquemos una base ortogonal, que es el conjunto que contiene los vectores U1 y U2 para W, donde W es igual a la extensión del conjunto que contiene los vectores V1 y V2, donde el vector V1 es el vector 1, 1, 0 y el vector V2 son iguales al vector 1, 1, 1. Así que sigamos adelante y establezcamos esto en la siguiente diapositiva. Como W es el intervalo de dos vectores, solo necesitamos usar estas dos primeras fórmulas dada por el proceso de Grams-Smith. Así que para empezar, el vector U1 es igual al vector V1, que es igual al vector 1, 1, 0. A continuación, el vector U2 es igual al vector V2, vector menos V2 vector de punto U1 dividido por vector U1 vector de punto U1 una vez el vector U1. Para empezar, tenemos el vector V2, que es el vector V2, que es el vector V1, 1, 1. Y luego para el escalar, tenemos el vector U2, que es el vector V1, 1, 1. Vector de un punto U1, que es el vector que acabamos de encontrar aquí, el vector V1, 1, 0, y luego hemos dividido por el vector U1 vector de puntos U1, que es el vector V1, 1, 0. Y luego tenemos momentos U1, que es el vector V1, que es el vector V1, 1, 1, 0. Entonces, al determinar los productos de puntos, en el numerador, tenemos 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0, lo que es igual a 2. En el denominador, tenemos 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0, que también son 2. De nuevo, tenemos el vector V2 menos una vez el vector 1, 1, 0 simplificando el vector U2 es el vector 0, 0, 1. Ahora que conocemos el vector U1 y vector U2, tenemos la base ortogonal. La base ortogonal es el conjunto que contiene los vectores 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Y podemos comprobar el punto. Producto solo para verificar que estos dos vectores son ortogonales. Entonces, observe como el producto punto es 0. Antes de echar un vistazo a esto gráficamente, si volvemos al vector U2 geométricamente, nosotros se ha sustituido el vector V2 por la parte del vector V2 que es perpendicular a la línea igual a la lapso del vector V1. Así que ahora echemos un vistazo en esto gráficamente. Para empezar, los dos vectores azules son los vectores V1 y V2. Y el lapso de los dos vectores azules es el plano, que es el subespacio W así que para encontrar nuestra base ortogonal. Primero dejamos que el vector U1 vector igual V1, que es este vector rojo de aquí. Y luego para determinar el vector U2, tomamos la parte del vector V2 que es perpendicular a la línea que contiene el vector V1 o U1, que debería ser esta línea aquí. Así que se nos ocurre proyectar el vector V2 en la ortogonal complemento de la línea, que nos dará el vector U2, que sería este segundo vector rojo aquí. De nuevo, este vector rojo es la parte del vector V2 que es perpendicular a la línea que contiene el vector V1 o el vector U1. Y observe cómo el lapso de los dos vectores rojos seguiría siendo el plano o el subespacio W. Espero que te haya resultado útil.